Y ahora sí, vamos a adentrarnos al evento de hoy a la noche en la Usina del Arte. Tiene que ver con los Martín Fierro para el cine. Primera entrega, primera edición. Vicky, toda la información. Y obviamente vamos a ir complementando con todo lo que está llegando. ¡Cómo me gusta esta música! ¡Cómo me gusta! La música de los Martín Fierro. Hoy, a partir de las 20, Canal América, va a televisar la alfombra roja que va a estar a cargo de Ángel Debrito y de Gimia Cardi. Me gusta esta incorporación al mundo. Bueno, ella trabaja en Olga, en el canal de streaming. Así que en la conducción ella ya tiene experiencia. Pero en este caso va a estar haciendo la alfombra roja. Y a ella le gusta mucho la moda. Así que yo creo que puede llegar a ser un buen trabajo viendo los looks que se van a presentar en la ceremonia. Estamos viendo películas, pero también estamos viendo series. Porque es la primera edición del Martín Fierro, del cine y de las series. Va a haber premios para las series y las películas que hayan sido producciones de todo 2023 y hasta mitad de 2024. Te lo digo, ¿por qué te lo digo? Porque sobre todo, últimamente estuvo todo el mundo viendo Envidiosa. Y por ejemplo, Envidiosa no entra. ¿Por qué no entra? Porque se estrenó hace muy poco, hasta junio. Por eso, el conductor en este caso no va a estar nominado por Envidiosa. Hablamos de Benjamín Vicuña, que va a debutar en la conducción de los Martín Fierro junto a la experimentada Mariana Fabián. Y tenemos imágenes de ellos preparándose. Ellos estuvieron juntos ensayando, estudiando un montón. Hay que prepararse porque son 26 categorías. Exacto. Para que no te salga mal. Últimamente hubo unos premios que nos habían preparado bien, dijeron cualquier cosa. Así que es un desafío. Podés quedar mal con figuras muy importantes. Mariana Fabián no puede estar más parecida, o sea, su hija a ella. Bueno, claro. No son un calco. Lo bueno es que digas que se parecen a la hija y no a la madre. ¿Viste? Que en general todas nos vamos pareciendo a nuestras madres. Pero la hija se parece tanto a ella y es impresionante. Bueno, ahí estamos viendo a Mariana Fabián y que tiene mucho Martín Fierro encima, pero en este caso primera vez como películas y series. Los miembros de Aptra decían, no somos especialistas en películas, pero la Academia de Cine ya hizo como una preselección a partir de la cual nosotros votamos. Claro, bien. Pero no pueden ser unos premios diferentes. Que incluso los resultados pueden ser muy diferentes a los que vemos, por ejemplo, en los premios Sur, donde los que votan son gente como del nicho, ¿no? Del cine específicamente. Claro, acá va a ser como más el pueblo votando. Bueno, sí, me gusta esa manera de pensarlo. Pensemos que la mayoría de los periodistas que están, que son miembros de Aptra, por no decir casi todos, son del espectáculo, con lo cual es contenido que también saben. No lo subestimemos porque es gente que mira todo lo que está en la pantalla y seguramente para esta ocasión deben haber visto más pelis y series de lo normal, porque habitualmente consumen mucha tele. Claro, para ponerse más a tono. Va a haber diferenciación de película estrenada en cine y película estrenada en plataforma, por ejemplo. Digo, algunos datos. Porque vieron que ahora hay películas que directamente se estrenan en plataformas. Les cuento, por ejemplo, algunas de las películas, las películas favoritas son, que están candidatas a mejor película, Los Delincuentes, la película de Rodrigo Moreno, Juan, las dos son buenísimas. El Rapto con Rodrigo de la Serna. Me acuerdo que la vimos el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Mordel Plata. Cuando se echa la maldad, una película de género. Ah, mirá, esa ganó muchos premios. Sí, empieza el baile. Sí, sí, exactamente. No es para cualquiera, es para lo que les gusta del género. ¿Cómo se llama Vicky esa? Cuando se echa la maldad. Pero ganó muchos premios afuera también. Sí, muchos premios. Después, por ejemplo, entre las series más destacadas está nominada Nada, ¿se acuerdan de esa serie? Es una miniserie, podríamos decir, con el gran Luis Brandoni y Robert De Niro. En exclusiva, Brandoni nos dijo que se viene... La segunda temporada. La segunda temporada. Qué emoción, muy bueno. Nada, El Encargado, El Reino, El Amor Después del Amor, División Palermo y Yossi, el Espía Arrepentido. Es muy bueno. Bueno, Yossi le fue muy bien en los premios Platino. Como que me da pena que gane una sola, porque son todas muy buenas. Yossi es una superproducción, muy grosa. La ceremonia va a empezar 21 a 15. 21 a 15, o sea, va a haber una hora de alfombra roja y 21 a 15 va a comenzar. Algunos de los otros, bueno, de los actores, por ejemplo, hay actor protagónico de comedia y se distingue de drama. De comedia están Esteban Bigliardi, Daniel Elías, Claudio Rizzi, En paz descanse, ojalá lo gane, Marcelo Zubioti y Martín Pirojansky. Actor protagónico de drama, Alfredo Casero, Rodrigo de la Serna, Joaquín Furriel, Ezequiel Rodríguez de Cuando acecha la maldad. La verdad es que va a haber muchas figuras hoy. Muchas figuras de sumo. Perdón, Joaquín Furriel, que lo mencionaste, no sé si va a estar porque el fin de semana, no sé si vieron una foto viral por todos lados, estuvo con Anne Hathaway. Estuvo con Anne Hathaway, no. Joaquín Furriel de Scorsese, Anne Hathaway, o sea, para un poco, te calmás, o sea, dentro de poco te vas a ir a vivir afuera. En cualquier momento. Fueron en el marco de un desfile de Montclair, que él, a todo esto, es la imagen de la temporada. O sea, mucho, mucho. Así que no creo que esté, no creo que llegue, aunque ahora las celebrities llegan, o sea, de un día para el otro aparecen. Como Tini, que está un día en New York, otro día está acá en los aires. Y después estamos acá cantando con Emilia Mernet. Que puede, puede, mi amor. Tal cual. Bueno, vamos a tomar contacto para seguir hablando justamente de los Martín Fierro para el cine. En este caso, Gise, que ya está con Matías Lertora, ¿verdad? ¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenas tardes, chicas. Así es, estamos acá con Mati para ver un poco y desentramar todo esto. Mati, primero, gracias por estos minutos. Gracias a vos. En el medio del calor en Buenos Aires, en Palermo. Estamos bien sombra, bien, bien. Estamos bien sombra. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en el piso? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se está viviendo la previa? ¿Cómo se está palpitando esta primera entrega, esta primera edición de los Martín Fierro para el cine? Y como eso, como una novedad, ¿no? Que nos llama, porque estamos acostumbrados a otros premios, ¿no? En el cine, los Cóndor en un primer lugar, después aparecieron los premios Sur, aparecieron los premios de la Academia y esta, tal vez, era una deuda, ¿no? Los Martín Fierro que venían diversificándose, tele, radio, después se dividieron, después aparecieron los digitales, regionales, etcétera. Y ahora para cine y series, también dividiendo entre lo que es plataformas y cine propiamente dicho, me parece que es un acierto, que está muy bien. Y esperando a ver qué onda, más que nada, ¿no? Porque, bueno, las nominaciones ya las saben todos desde hace un par de semanas. Te llamó la atención, Mati, que la selección de Aptra, que quizás no fue lo más pochoclero, sino que fueron como a cosas interesantes. Sí, la verdad que me gustó. Me gustó la selección, estoy muy de acuerdo, porque metieron de todo un poco. Metieron, como vos decís, cosas pochocleras y al mismo tiempo otras no tanto. Entonces me parece que eso complementa y que no deja fuera nada. Me gusta, si tengo que compararlo con algo a nivel internacional, es más como los Golden Globes, como los Globos Dorados, que dividen entre comedia y drama y demás. Entonces acá me parece que está muy bien. ¿No te da miedo que los que votan no sean especialistas en cine y en series? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero bueno, es así, qué sé yo. Sí, obvio. Obvio, también sucede lo mismo con muchísimas cosas en las cuales Aptra vota y demás. No estoy aquí para juzgar a colegas, a compañeros y demás. Veremos qué es lo que sale. Lo ideal sería, obviamente, muchos miembros afiliados o no, activos o no, que se vote, que se saque de eso un promedio, que hayan visto, obviamente, todas las películas y series y demás. Pero bueno, no vivimos en un mundo ni en un país ideal. Así que veremos qué pasa y qué se aprende para el año que viene. ¿Y ayuda ante la crisis en el cine para vos el tema de que se estén entregando estos Martín Fierro? Yo creo que todo, en el peor momento de la historia reciente del cine nacional, todo lo que le pueda, de la industria nacional, no únicamente el cine, de la industria audiovisual nacional, lo que le pueda dar visibilidad y hacer saber y derrumbar estas mentiras o mitos que estuvieron habiendo, me parece que suma y que está buenísimo, como que sea algo que aglomere todas estas cosas espectaculares que pasaron en los últimos dos años, porque si no, en uno o dos años, por más que haya Martín Fierro para esto, va a haber muy pocas cosas para nominar, así que veremos qué pasa. Y danos tus candidatos. A ver, bueno, acá en la mano tengo el celular con el machete, pero... Mirálo, mirálo, mirálo. No, me gustaría mucho lo que es película, algo muy difícil que suceda que gane, que es que cuando se echa la maldad, me parece no solo un peliculón en todo sentido, sino también un reconocimiento al género y un reconocimiento a la pasión argentina por el género terror, donde ha habido grandes realizadores que han surgido de The Lander, que han hecho cortos y producciones muy, muy buenas y que eso les ha servido trampolín para otras cosas. Me parece que la obra de Damián Runga es alucinante y estaría buenísimo que se lleve el premio. Las películas de género es como que en Buenos Aires, por un lado parecieran de nicho, pero por otro lado, todos los jueves hay películas de terror, por ejemplo, que se estrenan o de suspenso. Te tiro un dato. Esto que te voy a decir ahora, con la pandemia se modificó un poco, pero pre-pandemia el género de terror era el más consumido en Argentina y se estrenaban acá películas que en algunos territorios del mundo no se estrenaban, que iban directamente a video, lo que era en ese momento. Ahora, después de la pandemia y plataformas, se modificó un poco, las estadísticas todavía no están listas, pero sí, el terror se sigue consumiendo muchísimo acá y pasan cosas locas, como por ejemplo hay una película que tal vez la escucharon nombrar, que se llama La Sustancia, que es una película de movie, protagonizada por Demi Moore, una película de terror, gore, muy fuerte, que ya va por su cuarta semana, que sigue sumando semana a semana por el gran boca en boca que está teniendo. Algo similar sucedió cuando se echa la maldad, así que somos un público que nos gusta el terror, por más que tal vez ahí en la mesa la mitad no le gusta, o dice, no, no, yo sin el terror no veo, bueno, hay un gran público adolescente, veinteanero, ya también más entrado en años de tradición, que acá el cámara hace gesto, que gusta el terror, así que nada, es algo para tener en cuenta. ¿Cuáles son esos actores o actrices que si ellos están, voy a verla, sí o sí, la serie o la película? Oh, buena pregunta. Bueno, sacando los clásicos, obviamente, y sacando, hablar de Darín, que es una garantía, hablando de Sbaraglia también, pero me gusta, a ver, Diego Velázquez. Ahí, ahora retomamos, ahí está. Perdón, nos quedamos con Diego Velázquez. Solo. Ah, decía, Diego Velázquez, un grosso, grosso absoluto, Diego Cremonesi también, es otro actor que es garantía de buen laburo. Que vengan a mi mente ahora esos dos, pero si me das seguramente algún minuto más, voy a, en mi mente va a venir un nombre de los no obvios. Claro, sí. No, y de los nominados, porque yo sigo interesada en eso, porque me parece que cuando uno habla con un especialista, voy a mi machete. Quiero saber, eso, como alguien que no esperabas, por ejemplo, que aparezca en esta nominación o en general, o en los premios Sur, o en otras premiaciones, como un argentino que uno diga, guau, ¿cómo la rompió? Mirá, celebro mucho la nominación de Goyo, por ejemplo, que si bien Carnavale tiene una gran trayectoria, no es novedad que tenga alguna nominación, pero tal vez una película corte comedia romántica, que es un género que está volviendo a surgir luego de una muerte que tuvo durante muchos años y que tampoco es una regla en nuestra filmografía, me parece que la celebro, una película de plataforma que está en Netflix, me llamó la atención y celebro que está ahí. Te hago una pregunta, porque me agarro de como lo decías y de la forma en la que lo dijiste. Una película de plataforma, ¿hay como una suerte de distinción de las películas que van al cine y las que van directo a plataforma? ¿Como si fueran de primera y segunda categoría? ¿O en realidad es simplemente elección de los productores y ya? Te lo pregunto como crítico de cine. No, depende, lo que pasa es que hay un avenico muy grande, hay películas que son concebidas directamente para plataforma, más allá de su presupuesto, más allá de su equipo técnico, actoral, y eso no es en detrimento de la propia película, pero ya es concebida y pensada de esa manera. Y después, bueno, las películas que son pensadas directamente para el cine, que después van a tener su vida útil, obviamente, en las plataformas. Y ahí abrimos una tercera rama, que son las películas de plataformas que merecen por su calidad y lo que causaron y demás, poder acceder a ciertos premios o a ciertos festivales, que para eso es obligatorio que estén, aunque sea una o dos semanas en salas de cine, que tengan estrenos limitados. Pero no, yo creo que desde ya hace unos años se ha demostrado que película de plataforma a nivel calidad es igual a película de cine. Lo que cambia, obviamente, es la experiencia. Yo como enfermo fan del cine y también dedicándome a esto, siempre elijo ver película en el cine por sobre plataforma, aunque, bueno, obviamente, las películas que son de plataforma oriundas de ahí las veo en plataformas, pero no, no, para contestar, hice una respuesta larguísima para la respuesta tendría que ser no. No, porque parece que en realidad lo que hace por ahí, obvio que los que nos gusta ir al cine vamos al cine, pero también la plataforma de alguna forma por ahí masifica para aquellos que les da un poco más de fiaco o hasta por una cuestión económica, en algún punto masificó la posibilidad de que la gente vea más cine. No, no, totalmente, totalmente. Sí, también lo que causa eso, como es un doble filio y es un debate muy interesante que se está dando también en los últimos meses a nivel mundial, no solo a nivel argentino, donde se han largado estudios muy interesantes que vos ibas al cine o vas al cine, suponete que la película no te gusta, no te termina de convencer, rara oportunidad te levantás y te vas. Es verdad. Lo que pasa con la plataforma y la sobreoferta es que tal vez empezás a ver una película y a los 20, 25 minutos tal vez muchos usuarios la sacan y ve otra cosa. O la ves en una semana. O la ven en cuotas o hacen zapping de películas o tratan a la película como si fuese una serie. Entonces, y sí, es verdad, tal vez consumen más pero lo consumen diferente y lo consumen de la manera en la cual no estaba previsto por los realizadores que lo consuman. O sea, es un debate interesante para tener. Definitivamente es un gesto político la realización de esta primera edición de Martín Fierro de Cine y Series en este contexto porque lo que denuncian los apitas y los que hacen cine es la industria está paralizada y quizás nosotros como espectadores todavía no vemos las consecuencias sino que las vamos a ver en los próximos años, cuando no se estrenen películas. ¿Crees que hoy va a ser una oportunidad también para difundir eso? La consecuencia de esto se va a ver en 2026. Las consecuencias de esto la verdad porque ni siquiera el año el año que viene se va a ver algo pero las consecuencias claras, claras de esto se va a ver en 2026. Piensen que películas, series son más o menos entre dos y tres años de gestación. Los que estamos viendo ahora es de hace dos o tres años atrás por más que el rodaje haya sido el año pasado el desarrollo para llegar ahí es de larga data y si se van a seguir viendo grandes producciones para plataformas y para el cine lo que pasa que son pocas o sea el estreno del año que viene sin lugar a dudas en lo que es nacional va a ser el Eternauta. Estamos hablando de la gran superproducción a nivel nacional histórica adaptando nuestro cómic nuestra historieta insignia protagonizada por Darín con efectos especiales de primera línea hecha por Hueta que es la casa productora de Peter Jackson El Señor de los Anillos o sea algo como nunca vimos en nuestro cine y eso como que va al margen de todo lo que es esta crisis o sea entonces el año que viene afortunadamente se van a seguir hablando y te acabo de dar un ejemplo hay más va a haber otros estrenos otras cosas en las diferentes plataformas lo que pasa que cada vez van a ser menos y van a ser esos o sea como que ahora con lo que está sucediendo se están cercenando posibilidades y realizadores activos y realizadores en potencia me da intriga que habitualmente en Hollywood digo Hollywood porque me parece que es donde más lo veo uno en las series o en las nuevas películas ve caras nuevas acá en la Argentina como que pareciera que los productores o son reticentes o se prefieren quedarse con con lo que ya conocen pero es más veo que si a uno le va bien a uno nuevito lo empiezan a exprimir para que salgan todas las series en todas las películas digo ¿por qué no pasa eso acá en la Argentina? es un es para pensar a ver Hollywood produce mucho más que nosotros entonces también por una cuestión de cantidad y por cantidad de producción y por cantidad de actores actrices también está más repartido en ese sentido si bien están los sospechosos de siempre que son los que se ponen de moda en cierto momento o recaudan más o sus películas se estima que recaudan más porque tampoco es una ciencia exacta eso el caso de Pedro Pascal ahora actor chileno radicado en Hollywood que le va a espectacular que está en absolutamente todo últimamente o parece que está en absolutamente todo acá es verdad que también tenemos el mismo modelo pasa en todo el mundo de los sospechosos de siempre o sea las mismas diez caras dando vueltas pero es porque tienen o que hay un apego al público pero si abrís un poco el abanico y te pones a ver estas producciones que estaría bueno que no terminen de existir hay otros actores otros actrices que empezaron tal vez y que ahora están llegando y vuelvo al caso de Velázquez o Cermonesi que eran más de nicho antes si se quiere si está bien la palabra nicho y se fueron masificando gracias las coproducciones pueden llegar a ayudar al cine para vos lo que tenga que ver con las coproducciones que se hacen con España básicamente que es con lo que más se ha trabajado en los últimos años tenemos un una larga data de coproducciones sobre todo con España con México había hasta hace unos meses un modelo muy claro en el Inca de como surgían y como eran estas copro y ahora bueno está supeditado a las leyes del mercado veremos que onda gracias Matías por esta comunicación gracias Gise por este móvil y bueno obviamente todos expectantes a lo que vaya a suceder en la usina del arte hoy a la noche sumamos algo más de información que nos va llegando los nominados los actores y quería sumar a las actrices actriz protagónica de comedia Margarita Molfino que además es conocida por ser una gran bailarina y maestra de danza es la actriz ¿vieron de Relatos Salvajes? el episodio de Erika Rivas la chica con la chica que agarra que se da cuenta y dice el marido que piensa que el marido estuvo esa chica Margarita Molfino Molfino que está en Los Delincuentes película que tienen que ver porque es muy buena después está Mercedes Morán que yo creo que sería hay mucha posibilidad que se lo den no por Norma y por Elena Sabe podría ser también porque es la que más nominaciones tiene también Carla Peterson por No Me Rompan y Julieta Silverberg por Un Pájaro de Sur una película más chica pero muy linda también y después de drama Miranda de la Serna mirá como llega la nueva generación por Alemania Nancy Duplá por Goyo Mati nombró Goyo como película está disponible en Netflix Mercedes Morán por Elena Sabe Cecilia Roth por Conversaciones sobre el Odio y Sofía Gala Castiglione por Como el Mar esa película donde actúa con Carmen Maura por ejemplo que está ambientada en Uruguay bueno paso en limpio entonces un poco todo lo que contaste e información para complementar son 26 ternas va a haber 6 homenajes así como también hubo en el de la tele en el Martín Fierro de televisión acá también va a haber 6 homenajes y un Martín Fierro de oro van Susana Natalia Oreiro y Luis Brandoni seguramente vaya a Mirta porque hay un homenaje pensado para Mirta porque Mirta más allá de conducir el programa insignia de la televisión durante hace 50 y pico de años y doctor honoris causa ahora además es doctor honoris causa pero de su origen es actriz va la doctora Alegrán actriz de cine la doctora Alegrán exactamente otro de los homenajes es para la película La Tregua bien también que va a haber y se cree que va a haber también un homenaje para la película de la Mari así que ahí entiendo también un poco la presencia de Susana Mercedes Morán como vos recién la mencionabas la que más nominaciones tiene Franchella también confirmó así que bueno un montón de caras que también eso ayuda viste porque para darle fuerza al premio una primera edición todo necesitas caritas así que todo eso va como hizo la carita hizo la carita va como sumando al premio vos preguntabas por Furriel no va porque está grabando en el exterior y tampoco va Leo Sbaraglia bueno así que esos dos no porque están grabando faltan los chongos digamos faltan los chongos vamos Franchella tenés a Vicuña conduciendo que más querés claro tenés a Vicuña y bueno lo de Vicuña y lo de Jimena Cardi también se buscó la dupla con conductores para que ellos se sientan como por ahí más seguros si ponías todos los actores a conducir y por ahí viste se sentían no 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 seguros pero bueno de buenos conductores les tocaron de buenos así que bueno bueno que nos vamos a tener que preparar para mucho discurso también por la situación en la que está la industria si afuera cuando ganan un premio por ejemplo pienso en Nahuel Pérez Vizcayar del choque y dio todo un discurso sobre la situación yo creo que van a aprovechar la oportunidad también tal cual va a estar largo va a estar largo bueno aparte por esos seis homenajes digo como que va a estar largo la transmisión bueno todo esto va a pasar hoy a la noche como les decía aquí en la ciudad de Buenos Aires hay que pedirle a Mariana Fabiani porque sé que va a ser la que la tengan por la cuca diciéndole que apure que apure que apure que no sea como Santiago del Moro que los retaba a los que recibían y bueno pero a veces ella tiene ella tiene más ceremonial y protocolo ella lo va a hacer pero viste que a veces te están diciendo al corte al corte bueno tenés que hacer así que veremos hoy qué es lo que sucede esta noche con la primera entrega de los Martín Fierro para el cine pero también